La contienda electoral, vívela a través de los micrófonos de En Contacto, En Contacto Electoral con... Seis de la tarde, veinte minutos, y agradezco que nos haya tomado la llamada al candidato a la gobernatura de Veracruz por la coalición para mejorar Veracruz, perdón, por la coalición Unidos para rescatar Veracruz, Miguel Ángel Llones Linares, muy buenas tardes. Hola Sara, buenas tardes, un saludo muy afectuoso desde Coatzacoalcos. ¿Qué tal? Bueno, pues para que nos platique acerca de cómo va en su caminar por el Estado, cómo va la aceptación de la gente, cómo ve la situación del Estado. Bueno, la verdad es que la gente ha respondido de manera extraordinaria, las personas donde me ven me expresan su ánimo, su decisión de cambio, su voluntad de que el 5 de junio Veracruz empiece a vivir una nueva etapa, una etapa positiva, que salgamos de todo esto negativo que estamos viendo. Y yo decidí iniciar precisamente en el sur de Veracruz, y mi campaña será una campaña de propuestas temáticas. Me voy a referir a los temas que le interesan a los veracruzanos, y voy a hacer propuestas concretas para resolverlos. Empezamos en Coatzacoalcos con el tema de seguridad pública el lunes pasado, y todos estos días nos hemos dedicado a tratar el tema y a presentar propuestas, programas concretos, y ha sido realmente exitoso. Las personas lo han tomado muy bien, se han dado cuenta de que hay una actitud profesional, una decisión de hacer las cosas en orden, de hacer las cosas como deben de hacerse. Y empecé el lunes en la ciudad de Coatzacoalcos presentando el programa estatal de seguridad. El martes me reuní con familiares de personas desaparecidas. El miércoles en Mimaticlano hablé de un tema que se ha complicado muchísimo, que se ha grabado mucho en Veracruz, que es el secuestro, y particularmente en el sur del estado. El jueves en Acayucan presenté un programa para combatir el abijazo. El día de hoy, aquí mismo en Coatzacoalcos, presenté un programa para combatir el robo a casa habitación y a comercios, y la extorsión. Es decir, cinco programas, uno por cada día durante esta semana, que nos van a permitir, a partir de que yo tome posesión como gobernador, en seis meses recuperar la seguridad para los veracruzanos. Quiero recordarles, a quienes me escuchan, que soy el único candidato que ha tenido responsabilidades de alto rango en materia de seguridad pública. Yo tuve en mi cargo la seguridad en Veracruz durante cinco años, y Veracruz vivía totalmente tranquilo, no había inseguridad. Después fui subsecretario en todo el país, con el presidente Fox, y fui secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también. Y hasta hace unos meses, presidí la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados Federales. Es decir, esa es mi experiencia, es mi conocimiento, lo voy a poner al servicio de los veracruzanos. Vamos a recuperar la seguridad. La delincuencia ya no debe seguir operando con la libertad que opera y con la complicidad de la policía, hay que decir. Bien, candidato, finalmente nada más, ¿está preparado para la guerra sucia? No, yo no me preparo para la guerra sucia, yo me preparo para gobernar. Estoy preparado desde hace muchos años, y lo que estamos haciendo es preparar programas concretos como los que he presentado. El domingo, por cierto, presento en Jalapa mi programa estatal de educación, el programa que vamos a llevar a cabo en materia educativa, que es importantísimo. El lunes participaré en un debate acerca del futuro de la Universidad Veracruzana, un debate que ha sido convocado por dirigentes, por maestros, por investigadores de la universidad, y toda la semana hablaremos de educación. Yo estoy preparándome para gobernar y para gobernar bien a los veracruzanos. Bien, pues agradecerle que nos haya tomado la llamada y por supuesto que nos dé a conocer su recorrido por el Estado y las propuestas que tiene usted como candidato a gobernador. Muchas gracias, buenas tardes.